hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 10 del campeonato itao 2024 colo colo recibirá a unión la calera el cacique llega a este juego tras empatar 0 a 0 frente al alianza lima por la copa libertadores y en el torneo local viene de vencer por la mínima diferencia ante la universidad católica en la tabla de posiciones se ubica en el puesto número 7 con 13 puntos mientras los cementeros vienen de perder 0 a 1 ante berton viña del mar y se encuentra en el puesto número 15 con 6 unidades en su más reciente historial se llevó la victoria colo colo por 2 a 0 este compromiso está programado para el día domingo 28 de abril a las 6 de la tarde hora local dani ceballos se iría del real madrid el mediocampista sevillano no cuenta en los planes de carlos ancelotti siendo uno de los futbolistas de la plantilla que menos juega eso sumado a que el club realizará grandes inversiones este verano hace que florentino pérez se vea obligado a venderlo y ofertas por él parece que no faltarán se había hablado del fuerte interés del atlético de madrid pero el hecho de que sea un rival directo en varias competiciones hace que no sea un camino atractivo para los merengues según informa diario az ahora ha sido el milan quien ha vuelto a la carga por él sin embargo los planes de milan pasa por el mismo trayecto que hicieron con el malagueño es decir obtener la cesión de ceballos por una campaña y opción de compra un acuerdo que el real madrid no pretende aceptar porque con 27 años no es un jugador que tenga proyección a largo plazo por lo que sólo barajan un traspaso cabe resaltar que su valor de mercado este 8 millones de euros el medio citado anteriormente asegura que la cifra que pretende alcanzar florentino pérez por su venta este 10 kilos si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo